Pintamos toda la casa Sin dejar Ni una gota de pintura ¿Y qué es eso? Imbécil ¿Qué han hecho chicos? 200 almas A ver, vamos a ver qué contiene ¿Y qué es eso? Ya me tienen pelotudo Pintamos toda la casa Pac maestro del spa El pack maestro de la espada Una carta de personaje Una carta al azar ¿Dónde se ha visto? A ver Cabal de Meca 11 6% Kenshi Dios Antiguo 6% Scorpion Hanzo Hasashi De oro 6% Carta de personaje De desafío de oro 82% Me cago en la fruta madre De Mick Paquiderm De verdad Y ya saben El mundo exterior ¿Qué Black Friday es esto? 3% para conseguir a Milena 3% para Débora 3% para Goro Te sale Débora o Goro Ya estás perdiendo Aunque sea cromo Es cromo Difícil que te salga Milena Pintamos toda la casa Sin dejar ni una gota de pintura en la casa ¿Qué es eso? De verdad se pasaron de verga Mejor abro el pack Este pack aunque está caro Pero me va a dar diamantes Chicos Pero igualito Igualito Ya la tengo a Cabal Al X La fruta madre No lo tengo a Hanson No lo tengo a Kenshi Al X Vamos a abrir solamente Unos cuantos packsitos 5 packsitos nomás Y después me voy por el mundo exterior Porque esto nadie lo va a abrir ¿Quién lo va a abrir? De verdad se pasaron de vergas Pasaron de verenjenas ¿Con qué ánimo voy a abrir? Yo pensaba que me estaban troleando en la membresía ¿Qué edición? Dije ¿Qué edición? ¿Qué edición para hacer este pack? ¿Para qué quiero a Hanson Hasashi? Pero con 200 almas A ver Con 200 almas está bien Con 200 almas Bueno vamos a abrir Y que chile Tiene otra forma de pack Revienta ahí Aquí me dieron Este Kenshi no tiene desafío Voy a revisar bien Aquí me están troleando De oro seguro lo han puesto Cuando es de oro Te dan de no desafío O cualquier oro creo No lo compren No lo compren Ojo No es de los recomendados No es de los recomendados No es de los recomendados Chicos De la pipí Uy salió Kenshi Bueno me conformo Porque si sale cabal Si sale cabal Ya lo tengo al extra Me salió Kenshi Uno de los recomendados Ahí si te lo dan Ahí si te lo dan Ahí si te lo dan Me cago en la fruta madre Y Un subcero criomante Que es De no desafío Chicos La diferencia De los que tienen desafío O no Pues eso No tienen desafío Y reventamos todo Reventamos todo Para que te salga cabal También Uy pero si me dieron Akashi Kenji Agente secreta Que no tiene desafío Pero es muy buena El que menos Lo utiliza Bueno ya abrimos Ese packcito Me dieron Akashi Uy upi Voy a abrir Upi Bueno aquí si le voy a dar Porque está prometiendo Diamante Cromo es cromo Chicos Cromo es cromo Chromation es Chromation Como 10 packcito Vamos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Si da papaya Que darle Chumbimba Uy error de compra Uy no me diga Que vino con bug No me diga Como el pack A ver vamos a entrar Vamos a abrir un packcito Uy no me diga Que No me diga No me diga Error de compra Chicos Error de compra Por la fruta madre Vino con el bug De mujeres ninja En el pack Siempre que llega De mujeres ninja Llega este bendito bug Y lo seguimos metiendo Chicos Y van a ver Error de compra Error de compra Lo siento Panita No se les suscriban Que no es mi culpa No se les suscriban Bueno Vamos a abrir El pack Dioses antiguos Del infierno De verdad Que esta buggeadaso Buggeadaso Chicos Buggeadaso Y sigue Todavía el dragoncito De mierda Vamos a darle Con toque Chicos No importa No importa No voy a abrir El otro pack Porque Ya lo tengo Acabal al X Me van a dar Puro Kenshi Mejor pruebo No gasten Sus almas Chicos Todavía faltan Días Pero con estos Packs Mejor Ahora viene El pack Del mundo exterior Con Bugge Te hace Comprar Si eres nuevo Te va a hacer Comprar seguro El otro pack Yo no se Si lo hacen A propósito Las torres También Las torres Cuando llegan Te botan Una pelea Te botan Dos peleas Te sacan Tres peleas Cuatro peleas Te hace perder El tiempo Entonces yo creo Que lo hacen A propósito Chicos Bueno Vamos a darle Ikachi El chico Ikachi Claro que si Uy Kenshi Ahorita voy a leer El de Las espadas Las espadas Le damos con todo Es de Kenshi Es de no desafío Por la fruta Por la fruta madre Uy De desafío Pero No es lo que Estamos buscando Seguimos abriendo Y que salga Kukulolo Kukulolo Ya se está yendo Ale Que es este Shinnok Más me gustaría Johnny Le seguimos dando Le seguimos dando Y no consejos Y Ni siquiera No me jodas No me jodas No me jodas Ya me falta Raiden Me falta Raiden No me jodas No me jodas En este pack Siempre sale Raiden Cabal Jade Ya lo tengo Al cuatro Me falta Creo una fusión De Jade Cabal Ya lo tengo Al X Pero quiero otro Diamante potente Y otra vez Kukulolo Por la fruta Madre Este pack También creo Que lo han nerfeado Siempre sale Diamantes Estoy abriendo No se cuantos packs Y un diamante Nada más Y Uy Kenchi Otra vez Ya lo va a tener Al X Chicos Y Abrimos otra vez Claro que sí Claro que sí Claro que sí Y Que chile Uy La vampire Se chupa Cuello Bueno Todos mis personajes De Oro Ya se están poniendo Al X Y saltamos De una vez Chicos Saltamos De una vez Y Y Y Y la fruta Que lo parió Chicos Un diamante Miren cuántos packs Se ha abierto Y un diamante Tal Ya no es el pack De antes La verdad Ya no es el pack De antes Aquí Doscientas almas Uy Chicos Bueno Ya saben Mejor me despido Chicos Porque acá Vamos a ver Verdad Eh Carta de personajes De desafío De oro Dice 82% No veo Ni un Vamos a ver Vamos a meterle De no desafío También creo que he visto Si me equivoqué Vamos a ver Si nos dan La fusión X De Kenshi No lo abran Chicos No lo abran No lo abran Ni se les ocurra Y ahora si Cachillas Uy 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 De no desafío Este brother Creo que no tiene desafío Entonces nos están trolleando Alguien que me ponga ahí Hoy ya Me estoy olvidando Debajo de la descripción De todos los videos En los comentarios No más chicos Pónganme en los comentarios Si que me han Me han trolleado acá Porque dice A ver Me dice De desafío De oro Y me han dado De no desafío Cochorro Delincuente A ver Carta De personaje Ah No desafío No desafío Hijo de fruto Lo ponen entre paréntesis También chicos No es una pérdida de tiempo No lo compren Mejor está el pack de Terminator No te salía Pero te salía Personajes de desafío Bueno chicos Ya saben Me encuentran en Instagram Rambo en Facebook ¿Por qué? Porque vendo cuentas Ricolinas Suculentas Deliciosas Tanto Android Soy como iOS Libres de Bananex Chicos Más tengo cuentas iOS Ahora si quieres personajes Alekis Como los que van a salir Como Sindel Como acá Como el Doctor Prostata Como Dukan MK11 Si quieres el set completo De la torre clásica O de la torre que va a llegar Para que subas más rápido Pues te comunicas conmigo Siempre y cuando seas iPhone Tengas cuentas en iOS Ahora para los androids Si puedo recargar alma Ahora chicos Si es que Lo quieren Alekis Es su personaje favorito Lo quieren Alekis Si eres iOS Quieres el set de equipamiento De la torre que va a venir De repente viene Liu Kang MK11 Como se ha filtrado Y la torre De Loto Blanco Te comunicas conmigo Pero si quieres rebaja Si quieres rebaja Pues te unes Al módulo Del dragón rojo Hacia arriba chicos Si te unes A Silver Dragon Simplemente es para Revisión de cuentas Ojo Después no me digas Por qué no me has dado Un diamante Yo doy diamante A partir del módulo Del dragón rojo Hacia arriba En Silver Dragon Es para revisión de cuentas Para que estés Recibas ayuda Por Por Whatsapp Vas a estar con todos Los miembros Venones Claro que si Pero no vas a tener Diamante No vas a tener Descuento En cambio Del módulo Del dragón rojo Hacia arriba Vas a tener diamante Vas a entrar A un grupo De Whatsapp Hay otro Whatsapp De videos Dos antojones Vas a participar Vas a participar Por el sorteo De dos ganadores De 10 dólares Con menos de un dólar Todo lo que vas a tener Ahora Que más Emojis para los directos El segundo mes Me puedes pedir Revisión de cuentas No estoy haciendo Revisión de cuentas Chicos Porque estoy como loco Con esto No te voy a mandar 4 o 5 videos Diarios Te voy a aburrir Ahora Si quieres un poquito más Te pones A A Ascenso a diamante Ahí te doy Un diamante Tiene los mismos beneficios Que el dragón rojo Pero te doy 5 días De alma Ahora Si quieres Algo más Quiero más Pabrigo Quiero más Algo más Perrón Un módulo Perrón Te unes A Ascenso A dragón No descenso A ascenso A dragón Y ahí Te vinculo Por Un mes En si vas a tener Un personaje De diamante Más 40 almas Y después Los siguientes 29 días Te va a estar llegando 40 almas A tu juego Que en total suman 1200 almas Y un personaje De diamante Y los que se unen A partir Son IOS Quieren personaje Ale Quieren El set completo Tanto épicas Especiales O infrecuentes Ale Eres IOS Juegas en Iphone Te comunicas conmigo Y Les rebajo 10 dólares Por compra 10 dólares En el set de equipamiento 10 dólares En los personajes Porque eso se hace Sin hack Pero Entras al Módulo del dragón rojo Que cuesta menos De un dólar Y te rebajo 10 dólares ¿Dónde se ha visto? ¿Qué tal promoción? Chicos Bueno Eso es todo por mi parte Muy buenas vibras Y Chao